Muchas veces no nos detenemos a observar detalladamente nuestro entorno, donde estamos, ¿no? Aquí viendo, pues, el lugar, los semáforos, las personas que trabajan por acá, hablando, pues, con algunos de ellos, son historias brutales, o sea, historias brutales que están ahí, o sea, están ahí personas que tal vez muchos ignoran en los semáforos, o simplemente por el afán del día a día, ¿no? Del trabajo. Y uno hablando con esas personas impresionantes, las historias que tienen por contar, ¿no? Ahorita voy a hablar con uno de ellos y lo entrevistamos, le hacemos una pequeña entrevista para que nos cuente. Es un venezolano, que está ahí limpiando vidrios de carro. Vamos a hablar con él a ver qué tiene por contar en ese tema. Ahorita estaba hablando con él, pero no lo grabé, pero voy a grabar con eso. Bueno, acá estamos con Danger Romero. ¿Dónde es Danger? ¿Bien o qué? Sí, gracias a Dios. Bueno, Danger es una de las personas que está observando acá que trabaja en los semáforos. ¿Esto? ¿Qué haces específicamente? ¿Cómo es tu trabajo ahí? Bueno, mi nombre es Danger Romero. Yo trabajo en los semáforos limpiando vidrios. Gracias a Dios me va bien. Y pues a veces me llevo humillaciones y todo lo demás, pero uno vive como siempre, para adelante. Y a pesar de que nos humillen y todo eso a los venezolanos y a las otras personas que se encuentran en Colombia y en todo el país del mundo, pues que no tiren la cabeza al suelo, que sigan continuando adelante, que no se aflijan ni nada, que le sigan echando al trabajo. Y es fuerte el trabajito, porque hay que llevar solo a la gente. Bueno, aquí estamos, que muchas veces uno va en su vehículo, ¿no? Se para los semáforos y uno va a concentrar, digamos, o en su trabajo, ¿no? O en el día de ahí, digamos. Y muchas veces las personas se le dan a ignorar a las personas, digamos, o como vos que dices, ¡ah, no me limpie el vidrio! Uno no, uno llega, ¡buena tarde! Patrón, ¿cómo está mi dama, señora? Como educado y eso, le podemos limpiar el vidrio cualquier cariño. O sea, cualquier moneta de cariño, cualquiera cosa es bien, pues, para que nos ayude. Porque es fuerte, uno no se la quema. Bien, mire, pero ahí estás trabajando. Una cosa, digamos que muchas veces pasa, digamos, que dices, ¡ah, no me limpie el vidrio! Muchos dicen, ¡ah, no me importa una mierda, se lo limpio, ¿no? ¿Vos qué haces? Vos sí decís, ¿no? No, 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 me limpia el vidrio no, yo me voy, ¿por qué no? Te pasa mucho, pasa mucho. Venga, parcero, te comento una cosa, güey. ¿Cómo es ese tema de venir de Venezuela a Colombia? ¿Cómo viste esa experiencia? ¿Qué es lo más complicado que has vivido en ese cambio? ¿Cómo le estás diciendo? Pues, después, porque yo ahí, yo estaba aquí, yo duré ocho meses, sí. Hice lo que iba a hacer aquí, me llamaron de Venezuela para comprar una cosa por allá, me fui, bueno, me vine. Hablando de mi caso, pues, me vine. Pues, bueno, pero esa adaptación, ¿cómo fue? O sea, cuando llegaste aquí ahí, ¿cómo fue eso? Uy, no, es de otro mundo, otra dimensión. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuando el primer día que llegué acá, que pise de Cali, por aquí, todo eso, pues, nada más, no, de maravilla, porque en Venezuela hay cosas, no hay cosas como las que están aquí, si me entiendes. Pues, allá en Venezuela hay cosas bonitas, pero lejos, en cambio, no, es de una ciudad leísta y Venezuela tiene sus cosas bonitas, pero lejos y la situación económica allá. ¿Y vos te disfrutás la ciudad también? O sea, vos salís por allá, ¿cuál es el lugar de Cali que más se usa? Para la cosa esta, diré, ¿de los gatos? No, no. ¿Cuál es el lugar de Cali que más se usa? ¿Cuál es el lugar de Cali que más se llama ahí? ¿La Loma? El Gulevar. ¿El Gulevar? Ahí, me pasé ahí con los panitas y eso, echando puentos, unos tragos y ya, cigarritos, y tú sabes, la marihuanita que no se usa. Y después, el trabajo otra vez, ese es el centro rutina, digamos, trabajo, comida, marihuanita. Obvio, ya, nada. Ese, mientras que yo sea así, feliz, bien, a mí no me importa lo que digan los demás de mí. Relajado, o sea, relajado ahí yo. Yo tengo lo mío, no crean que porque yo soy así o equi cosa, no, yo nací así. O sea, divíse con lo que tenés, pero disfrutado. Yo aquí, este trabajo, gracias a mí, me da para hotel de entidad y lugar a diario, para mi almuerzo que son 11, ahorita ya me toca comprarlo, ya son 33. Para la cena, que es una sanchimapa, son 5, serían 31. O sea, y es la marihuana y los cigarros, ya sean como 40, 50 lucas. ¿Diario? Sí, aquí. ¿Diario, digamos, eso es lo que con mis diarios, 50 lucas? Yo me hago, pues, yo me hago para todo eso, 50 y aparte, para reunir o para lo otro, 15, 10 pesitas, para alcancía. Obvio, porque ahorita... También ahorrando, que estás ahorrando, digamos, para regresar a Venezuela. Ah, bueno, está bien, que ahorres. Ahorita tengo planes, otra vez, de irme para mi Venezuela y si Dios quiere, pues, allá ahorro una cocina por allá a la familia. Ah, bueno, bien. Bueno, pues, muchas gracias, ahí con toda la energía que sigas ahí trabajando. Todo bien. Bueno, papá, yo lo bendigo yo. Bueno, aquí vemos una realidad de lo que pasa. Gracias.